Bienvenidos a Piliquiz. En este video, deberás adivinar quién canta en esta edición de Música Latina. Son 21 melodías en las que tendrás que adivinar el cantante y el nombre de la canción. Si estás listo, no olvides suscribirte y arranquemos. Escuchemos la primer canción. Es María Becerra y la canción se llama Imán. Pasemos a la siguiente canción. Era Lola Índigo y la canción La Reina. Escucha con atención y adivina la voz. Manuel Purizo, Mil Cosas. Pasemos a la siguiente canción. Es Emilia y está cantando Playlist. Para darte toda la night y cuando te canto sexy, sé que te pones así. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía. ¿Sabes quién es? Es Luke Ra y canta Hola perdida. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía. Ya preparé la playlist, para darte toda la night y cuando te canto sexy. Tengo como un imán, no da tu piel, imán lo que te pongo de hacer. ¿Qué canción prefieres, playlist o imán? Es Karol G y el tema se llama Contigo. Contigo, 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 contigo. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le dan la nafta. Me fíreme estilo vieja. ¿De quién es esa voz? Es Trueno, cantando Biao Gensala. Intenta adivinar la siguiente. Es Shakira y la canción se llama Puntería. Puntería, sabes por dónde darme, pa' que quede rendida, rendida. Escuchemos la siguiente voz. Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda, la veía, todos los días. Mike Towers, la falda. Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda, la veía, todos los días. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme. No te voy a tratar como yo, no te voy a besar como yo, no estás tan rica así como... ¿Cuál prefieres, Shakira o Karol G? Bésame tu abrigo, bésame, no soy buena para el frío, mi cerebro, pero esta noche... Bésame tu abrigo, bésame, no soy buena para el frío, mi cerebro, pero esta noche... Bésame tu abrigo, bésame, no soy buena para el frío, mi cerebro, pero esta noche... ¿Reconoces la voz? Espeso pluma y está cantando Tommy y Pamela. Nos perderemos un ratito pa' fumar, es conmiguita ya me ven. Vamos por la siguiente canción. ¿Alguna idea de quién es? Es Nicky Micón y el tema de tus velos. Felicítalo, porque enamorarme no es una tarea fa... ¿De quién es esa voz? Es Yuridia, cantando Felicita. Felicítalo, porque enamorarme no es una tarea fa... Los dos sabemos que tan mal, nos perderemos un ratito pa' fumar. Uno le mientras, en la retengo... Tommy y Pamela, de Peso Pluma y Kenya Oz, o de vuelta, de Tiago PZK. ¿Sabes de quién se trata? Genia Oz, VIP. ¿Estás listo para la siguiente canción? Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida. Conmigo se anima... Es Paulo Londra, y el tema se llama Paracaídas. Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida. Conmigo se anima... Escuchemos la siguiente. Es Evdaliza, cantando a Libby. She's my idol. I just killed her, man. She's my idol. Mi mamá está clara de lo que yo facturo. Por eso se monta en el raptor como si fuera un enduro. Y sube las revoluciones por los rincón... ¿Sabes quién es el que canta? Wisin, y está cantando. Puro guayeteo. Por eso se monta en el raptor como si fuera un enduro. Y sube las revoluciones. Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida. Pero así como lo hacíamos, terminaba muy repetida. El mander ya está en la mente. ¿Qué cantante prefieres? ¿Paulo Londra o Manuel Turizo? ¿Listo para la próxima canción? Baby, desde que te vi, supe que iba a ganar. Y que tú, mi corazón, te lo ibas a romper. Ana Mena, bien. Baby, desde que te vi, supe que iba a ganar. Y que tú, mi corazón, te lo ibas a romper. ¿Listo para seguir? Es Luis Fonsi, y la canción Roma. Es Luis Fonsi, y la canción Roma. No te voy a tratar como yo. No te voy a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella tímida y yo no. ¿Cuál es tu respuesta? Karol G, si antes te hubiera conocido. No te voy a tratar como yo. No te voy a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella tímida y yo no. Escucha atentamente la siguiente melodía. Siempre fuiste tú, lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No puedo. Es Timmy, y el tema dedicado a su padre. Pa. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No puedo. Mi amor no le mientas. En la red te me contenta, pero él no se da cuenta. Es Tiago P. Z. Takagi, cantando el tema de vuelta. Última canción. Es María Becerra, piscina. Hay un pario en la piscina. Todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? ¡Nos vemos! ¡Gracias!